Qué placer tener a Jorge Giacobbe en línea, gran analista, para pensar un poquito la Argentina de este momento. Jorge, ¿cómo va? Bienvenido, gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Vos sabés que quiero que me ayudes a reflexionar sobre esto que yo hacía mal, como hago siempre, al principio del programa, y seguramente vos le podrás poner mejores palabras, ¿no? Yo reflexionaba sobre la Argentina de lo urgente y de lo importante. ¿Necesitamos muchas cosas urgentes en un país en crisis? Sí, ¿necesitamos, para crecer, realizar cosas importantes? Sí, para mí, el tema de la compra de aviones es algo importante dentro de un país que no tiene ningún sistema de defensa. Lo que te pregunto y me pregunto es, ¿era urgente hacerlo en este momento? Sobre todo en un país que va rumbo a 250% de inflación anual, más allá de que quizás el programa dé algunas luces al final. Pero, ¿en este momento era urgente hacer esto? Bueno, a simple vista, y planteado como lo estás planteando, probablemente nos podamos contestar que no, digamos, ¿no? Es decir, si desde la posición de un ciudadano común, con la información que podemos tener promedio, pensamos que no hay hipótesis de conflictos, entonces decimos, che, está bien, pero lo podríamos haber hecho en otro momento. Si el gobierno tiene otra información de seguridad, que por supuesto no la podría compartir, ni haría bien en compartirla, entonces ya no lo sé. Y si va a utilizar esos aviones para algún otro objetivo, como por ejemplo, para defender al Estado de la pelea contra las organizaciones de la parainstitucionalidad, me refiero básicamente al narcotráfico, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Me parece que se va convirtiendo en algo más importante o menos importante, dependiendo de la información que tengamos, o de la información que podamos suponer. Sí, sí, pero por eso es importante que por lo menos algo nos cuenten. O sea, el tema del narcotráfico me parece fantástico. Tenemos el tema de los aviones entrando y cruzando la frontera de una manera vergonzosa. Primero también tenemos que reforzar las fronteras, Jorge. Las fronteras, yo he estado en todas, las fronteras son un colador, son una risa las fronteras de la Argentina. O sea, hay que trabajar mucho, por eso digo lo importante. No sé, quizás yo estoy equivocado, quizás sí es importante tener aviones de combate. No lo sé, quizás estoy enojado de la mañana, vaya uno. No, pero de todas formas, desde el enojo de cualquier lugar, me parece que aporta, porque nos hace crecer a los ciudadanos meternos en las discusiones de cómo se administra lo que es de todo. Claro. Lo preocupante siempre es cancelar las discusiones, siempre es cancelar. El narcotráfico tiene una cadena de producción de valor, a mi criterio. Son como eslabones, son todos importantes y necesarios y se los puede golpear en cualquier lugar. Yo creo que el más complejo, por el tipo de fronteras que tiene Argentina, por la cantidad de fronteras y por el tipo de frontera que es inabordable, me parece que es el más débil. Ahora, el narcotráfico trae, el narcotráfico necesita meter en el país la materia prima y los precursores químicos, ¿no? Para hacer lo que hacen. Muy bien. Sí, sí. Una vez cruzada la frontera, lo tiene que trasladar básicamente por ruta, y son dos. Ahí ya hay un cuacio de botella. La verdad es que no hay que pararlos en la frontera, sino que hay que pararlos en las rutas. Una vez que atraviesan las rutas, algunas rutas de esas sí son aéreas, ¿no? Con avionetas y demás, pero la mayor parte se mueve por tierra. A partir de eso, hay que cocinar la droga. Y esos son lugares específicos que están puestos en algún lugar, por lo general, de los conurbanos, de las ciudades, donde todo el mundo sabe que están ahí. Los punteros políticos saben que están ahí. Los vecinos saben que están ahí porque pertenecen al tejido social. Ahí el Estado se está haciendo el pelotudo, ahí tenés otro cuello de botella. Después hay que exportar. Eso es básicamente aviones y barcos. Nadie sabe nada en este país, y ahí hay un cuello de botella. Y por último hay que lavar la guita. Y entonces tenés Puerto Madero y tenés los edificios nuevos de Rosario, por ejemplo. Totalmente. Me parece que las fronteras de todos los eslabones estos, las fronteras, es en el que habría que poner, yo no soy un experto en esto, solamente te cuento lo que sé, pero digo, en una de esas ahí tenemos que poner la menor cantidad de esfuerzo porque en el resto de los eslabones de la cadena se le puede golpear mejor. Mientras tanto, Jorge, yo insisto, en esto la derecha y la izquierda, porque realmente están matando el futuro de la Argentina, ¿no? Hemos avanzado a niveles escandalosos en cuanto a inseguridad vinculada al narcotráfico y por supuesto todo lo que se puede hacer está bien, está bien. Bueno, pero lo veo al presidente y por eso quiero tu mirada del presidente y sus mensajes en este momento, porque ya han pasado algunos meses y a mí me gustaría, pero bueno, lo que a mí me gusta no le importa a nadie, pero digo, a mí me gustaría que el presidente nos explique un poquito mejor y baje algunos decibeles. Yo lo veo enfrentándose con todo el mundo, ayer se peleaba con Jorge Lanata, me parece que es demasiado humo en este momento ya eso, no sé cómo lo analizás mucho. Sí, a mí me parece intenso. Ahora también tengo que reconocer que es el ánimo de los argentinos. Es decir, los argentinos estamos metidos como en un ánimo, como si te dijera, de la Primera Guerra Mundial, en dos trincheras, en dos trincheras donde todos quieren vencer al otro, verlo humillado, derrotado, cargarlo y patearlo en el piso, y cualquiera que se ponga en el medio con una margarita en la mano y diga, che muchachos, ¿qué tal si tenemos un poco de calma y conversamos otra cosa? Le dije a un flaco correte porque vinimos a cagarnos a tiro. No sé si alguna vez quisiste separar una pelea entre amigos, pero viste que la recibís vos. Exacto, la piña te la comemos, sí, sí. Entonces, yo, si bien lo veo intenso, si bien me gustaría que la política transite de otra manera, de la misma manera que prefiero que las reuniones de consorcio de propietarios no terminen las piñas, que que sí terminen las piñas, porque en todo caso hay que decidir lo que es de todos, también hay que decir que mi ley está provocado por los argentinos y que el kirchnerismo también está provocado por los argentinos y que el espíritu del tiempo que vivimos está provocado por nosotros mismos y por lo que hacemos todos los días. No viene de ningún lado, no es que mi ley viene a disparar algo, sino que mi ley viene a ser síntoma de algo y, insisto, el kirchnerismo también que ha tenido la misma intensidad, ¿no?, y la misma furia contra el otro. Y que la sigue teniendo, y que no reconoce nada. Claro, y que la sigue teniendo y que también, no, no, me parece que tampoco es una rareza de la Argentina, ¿no? Digo, todo el planeta está, te diría, en este tono. Mientras tanto, viste, los problemas de la gente, a mí quizás me conmueve, ¿no?, caminar el conurbano, ver que, recién hablaba del tema del consumo de la carne, ha caído a niveles más bajos que hace 100 años, es muy difícil comprar verdura, es posible comprar pescado, o sea, porque los jubilados salen con una bolsita muy chiquita y vos decís, loco, esta gente, ¿cuándo va a empezar a ver un poco de luz? Si la va a ver, ¿no? Yo tengo esperanza que sí, ojalá, yo creo que soy parte, y seguramente vos también, de aquellos que creemos que la Argentina puede llegar a salir. Pero, epa, es muy duro el camino, es muy duro. Y eso es lo que, y eso de alguna manera, con su proyecto, estés de acuerdo o no estás de acuerdo, es lo que está planteando mi ley. ¿Y vos ves luces? ¿Vos empezás a ver las luces? Uy, yo veo muchas luces y veo sombras insondables, ¿no? Porque vos tenés luces en algunas producciones, ¿no? Por supuesto, y hablamos siempre, ¿no?, de que el litio, que el cobre, que la energía, que vaca muerta, patatín, patatero. Pero nosotros sabemos que para la sociedad de hoy, para la que viene, la verdadera riqueza de una sociedad es lo que sus ciudadanos tienen adentro de la cabeza. Es decir, el desarrollo cognitivo, las habilidades blandas. En ese sentido, hace 15 años que 7 de cada 10 chicos no terminan en el secundario. Y tenemos bolsones enormes, bolsones enormes, de población, de gente que habla con 140 palabras. Es decir, que tienen un vocabulario de 140 palabras. ¿Entendés que es lo mismo? 140 palabras es lo que entiende un perro entrenado, para que te des una idea. Muy bien. Entonces, por un lado, por un lado tenemos organizaciones que están desafiando al Estado, que eso cancelaría cualquier discusión. Eso está bien en el fondo. Por otro lado tenemos una situación para administrar en lo inmediato. Y por otro lado tenemos un futuro que va a ser terrible, porque los tres que van a terminar el secundario, de los tres que van a terminar el secundario, menos de uno va a ir a la universidad. Y de los que vayan a la universidad, la mitad va a salir con un título universitario, porque el sistema es una cagada, es una máquina de emitir certificados, la mitad de los universitarios no va a tener lectura comprensiva. De modo tal que aproximadamente 0,5 de cada día va a tener que empujar por los otros. Dios mío, qué difícil. Vos sabés que hay, no sé si lo llegaste a ver en redes sociales, hay un colega que se para en las estaciones de tren y va haciendo así encuestas básicas, como por ejemplo un mapa donde está pintada solamente la provincia de Córdoba y le pregunta a la gente qué provincia es. Y es increíble, Jorge, mucha gente no sabe que esa es Córdoba. En otro momento le pregunta, marcame en el mapa dónde está la provincia de Chubut. ¿Más del 60% marcaba Salta? O sea, vos digo, es de loco, vos decís, es desesperante esto, Jorge. Realmente desesperante. Hemos caído a lugares tan duros. Hablo con maestras, con docentes, con directores de escuelas que me dicen tercer, cuarto grado, los chicos no saben leer y escribir. Los profesores no saben leer y escribir. No, que los docentes me dicen, hay chicos que no saben leer y escribir al tercer, cuarto grado. Me dicen que yo soy docente de quinto grado y recibo chicos sin saber leer y escribir. Pero yo te digo que también los docentes no saben leer y escribir. Ah, también, claro. Claro. Mi hija de 16 años escribe mejor que los profesores que le mandan notas en el cuaderno. que te das cuenta no solo por la falta de ortografía sino por la redacción de las ideas. ¿Qué es vos? ¿Y cómo se sale de esto? Yo tengo la esperanza, está como secretario de Educación Carlos Torrendel. Amigo mío, compañero de colegio, yo sé lo que ama Carlos, la educación y todo lo que ha trabajado para formarse, para capacitarse. Es uno de los grandes decanos de la UCA. Es un gran tipo. Yo siempre lo contaba, era parte de su núcleo de amigos en segundo o tercer año. Nos juntaba a nosotros, Carlos, en su casa a explicarlo. Él se compró un pizarrón. Yo estoy hablando de un compañero de aula, ¿no? Él se compró un pizarrón de aquellos pizarrones blancos con marcadores. Nos explicaba física, química, además, por supuesto, era el mejor alumno. Y dedicó su vida a la educación. Me parece que es de lo mejor que tiene este gobierno. Ahora, claro, pobre Carlos, agarra un hierro caliente que hay que ver cómo puede llegar a manejar la situación. ¿Está capacitado? Sí. Ahora, es muy difícil, ¿no? La situación y el contexto. Sí, es absolutamente difícil porque la educación no es un encaminante a la instrucción. Claro, exacto. Claro. Nosotros desde los colegios podemos pedir una mejor instrucción. Ahora, la educación es parte de la familia. Y vos ves a chicos rotos porque hay padres rotos. Y vos ves que las instituciones de la educación, de todos los niveles, no pueden intervenir sobre los hijos porque los padres, por ejemplo, desautorizan a las instituciones. Digo, un padre que hace 20 años que no lee un libro le dice al padre, le dice al chico que la escuela es una cagada. Y el chico va con la idea de que voy a una escuela que es una cagada. O cuando el chico tiene un conflicto con el profesor porque el profesor está tratando de pararlo, está tratando de apretarlo, está tratando... El padre se pone del lado del chico. La generación de nuestros bisabuelos fue una generación que no era instruida pero acertó en algo que es en el autoconocimiento. Y decían, bueno, yo soy una tapia, el sistema educativo está por arriba mío y yo mando a mis hijos, los entrego a la escuela para que la escuela los saque mejor. Es decir, ponían a la escuela en un lugar de autoridad. Bueno, hoy los padres desautorizan a las escuelas, desautorizan a los docentes. La escuela también está hecha mierda. Los contenidos son horrorosos. Como decíamos antes, los docentes no pueden escribir. Entonces, es difícil construir autoridades de ahí pero es un círculo vicioso del cual, insisto, va a ser muy difícil salir. Muy difícil salir pero no tiene que ver solamente con las instituciones. Yo creo que las familias que los padres son parte de esa cuestión educativa y hoy padres que por ejemplo no le pueden poner límites a los hijos, que no los pueden enfrentar, que no se pueden poner en el lugar de padres, que cuando hay dos en la casa no pueden jugar los roles de padre y madre, no hablo de sexos sino que hablo de roles en términos psicológicos, que no pueden coordinar entre ellos. Es difícil. Claro. Ahora, ¿qué daño han hecho? Vos hablabas hace un ratito de los que levantan el dedo en la política. El Estado presente le ha hecho tanto daño. Vos me dirás, bueno, es necesario que el Estado esté presente. Sí, sí, que esté presente en todo esto que estamos charlando. Pero yo lo que noto es que el Estado presente lo único que ha hecho es deteriorar el sistema de nación. Le ha hecho un daño a la gente en vez de ayudarla. Una cosa es, a ver, yo te doy, te puedo dar algo de ayuda en un determinado momento para ayudarte, para impulsarte por un viento de cola. Ahora, si yo siempre como Estado lo único que hago es repartir guita y pasa todo esto que estamos viendo ahora donde hasta la educación, la salud, los fundamentos básicos de una sociedad están deteriorados, tu Estado presente ha estado presente para arruinarnos el futuro. Claro. En lo que yo decía antes, dentro del rol psicológico de la madre, digamos, la madre es la que viene a proteger y también viene a sobreproteger. Y viene a ver cuál es la demanda, cuál es la carencia del otro y busca dárselo, lo merezca, no lo merezca, lo tenga o no lo tenga. Hace muchos años yo creo que estamos circulando, que estamos enterrados en ese rol y no hubo nadie que lo viniera a interrumpir, que viniera a decir, che, bueno, cuando este rol se pasa de límites tiene que venir el rol del padre, que es el rol del que viene a recortar, del que viene a poner los límites, del que viene a impulsar a los demás a crecer por sí mismos. ¿Por qué? Porque nos duele, porque la actitud de los argentinos es una actitud inmadura, es una actitud infantil. Una parte enorme del electorado, como vos decís, y esto no es ideológico, esto es bien psicológico, está en la postura de que cuando hay una demanda el Estado te la tiene que cubrir. Y hay un momento donde eso es una sobreprotección, que genera del otro lado la falta de habilidades. Y que arma una serie de sesgos que son potentes, pero que son erróneos. Por ejemplo, esta idea de que la izquierda es sensible y que la derecha es insensible. El padre cuando viene a poner límites para que se acabe la joda en una situación, el rol del padre, puede ser una madre, pero digo, el rol del padre cuando viene a poner límites. Hay amor en ese límite, claro que hay amor. Claro, claro, por supuesto. Bueno, esto nos cuesta entenderlo. Esto nos cuesta entenderlo. Jorge, querido, gracias, como siempre, siempre nos ayudás a pensar un poquito más, y sobre todo muchas veces me sacás de esos momentos de bronca que tengo en el arranque de la mañana. Porque es importante. Siempre hay que tener una esperanza, hay que entender cómo estamos parados y dónde. Pero bueno, hay que tener esperanza, porque si no, la salida se seiza. No te enojes con la bronca porque es una fase más del duelo. Que después hay que convertirla en otra cosa. Hay que pasarla y hay que convertirla en otra cosa. Lo que no hay que hacer es enterrarse ahí. Exacto, exactamente. Jorge, querido, abrazo enorme, como siempre. Abrazo grande. Jorge Jacobé, analista político, consultor en opinión pública, una gran persona. o que no hay que hacer